¿Cómo se imagina esta proliferación, este impulso, tanto a la asociación privada-privada como a la asociación público-privada? Bueno, conociéndola a Pablo, me parece que todo lo que hacemos hoy creo que se va a potenciar. Nosotros creemos realmente en la articulación, en lo público-privado, creemos en un rol del Estado acompañando al empuje que tiene el sector privado. Tenemos una serie de programas, como por ejemplo el programa para centros comerciales de cielo abierto. Rosario tiene más de 27 centros comerciales donde hacemos políticas de financiamiento a través del Banco Municipal, hacemos promoción de eventos, tenemos actividades con el sector industrial. O sea, una serie de políticas que a mi modo de ver se van a potenciar y seguramente lo que viene a la ciudad va a ser, bueno, yo creo sinceramente que va a ser muy bueno. Hoy estuvimos reunidos con el equipo del Centro de Información Económica y a ver, un poco el EMAE que se publica hoy, a nuestro modo de ver se explica por el fuerte repunte del sector del agro. Tiene un crecimiento interanual de aproximadamente un 50%, muy importante. En la ciudad, cuando eso sucede, digamos, tardan unos meses, unos dos o tres meses en ese rebrote de la actividad económica reflejarse sobre la ciudad. De todas formas estamos viendo una mejora contra el mes anterior y todavía un interanual que no llega a reflejarse, puesto que te comentaba recién, pero puede ser que, digamos, por lo menos no hay una desaceleración. Eso es lo que estamos observando también en la ciudad. ¡Gracias!